Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de gameplay de las sofás remasterizado. Aquí estamos con Eli, con el caballo y nosotros mismos dirigiéndonos hacia ese edificio, ese que veis ahí, que tiene esa especie de paneles en forma de espejo. Eso es nuestro objetivo, parece que el laboratorio de los Lucienac, ¿dónde estás? Eli, aquí. Está ahí, así que vamos para allá. Estamos en la universidad, ¿vale? Ya, bueno, durante la anterioridad conseguimos atravesar la zona. Vimos algunos infectados, había un hinchado por ahí suelto también, pero bueno, no supusieron ningún peligro grave. Así que no hay guardias. Este debe ser una especie de campo de alguien. Entremos. Vale. ¿Salta caballo? No, el caballo no salta. Venga. A ver, aquí me tengo que bajar porque tengo que mirar cosas. Venga. Mejor que vaya a pie. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, cuchilla. Explosivos. Eso era alcohol. ¿Qué? ¿Alguna universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues, tuve a Sara siendo muy joven. A Joel no le gusta mucho hablar de él, ¿eh? No le gusta mucho. Y mira que ya, bueno, llevamos un tiempo con él y tal. Pero aún así es una persona muy, muy reservada Joel, ¿eh? A ver esta puerta. Nada. Vale. Nada por ahí. Fijaos, ¿eh? Tienen esto atrincherado aquí. Anda, son carritos de la compra. Vale. Vale. Pues, por ahí no puedo pasar. Vale. Tenemos que buscar una entrada. Vale. A él a veces le da por cantar, ¿eh? Eso me parece. Mira. Venga, restos. Muy bien. Vale. A ver. Este es el edificio. Lo tienen bien protegido, ¿eh? A ver, por algún lado se tiene que poder acceder. Mira, más campamentos. Voy a explorar antes de irme hacia la puerta principal del edificio porque parece que hay recursos aquí para coger, ¿eh? Mira. Munición. Bien. Bien. A ver qué más hay por aquí. Restos. Pues, pues, pues. Parece que esto está todo ya examinado. ¿Puedes saltar la valla, Joel? No. No me dejas saltar la valla. A ver. Más. Más tiendas de estas. Vale. Nada. Aquí no hay nada. Y aquí... Sí. Aquí sí hay cosas, ¿eh? Mira. Restos por aquí. Tres. ¿Esto qué es? Restos y un colgante de lucierna. Bueno. Eric Griggs. 0, 0, 0, 111. Vale. Pues, si por aquí no hay nada más que tiene pinta de que no lo hay, el único camino es por aquí. A ver, ¿dónde está Eli con el caballo? ¿Dónde está? Ah, allí arriba. O sea, que en este edificio deben estar los lucierna, supuestamente. Pero esto tiene pinta de que está un poco abandonado, ¿eh? Atrás. A ver, no sé si podré saltar esa valla. Vamos a colocarnos. Venga, acelera. Sí. Sí, mira. Vale, ahora está. Si por ahí tenemos que ir con el caballo, no voy a poder saltar esa valla. Eso está más claro que el agua. Vamos a bajarnos. A ver. Esto es un contenedor. Este le podemos mover, ¿no? Cuidado. Vamos a quitar con el contenedor al caballo, si no la liamos. A ver, cuidao. Lo que pasa es que esto está en rampa. Se me va a ir el contenedor. Cuidao, cuidado. Vamos, si había alguien. No es lo que estaba pensando, pero saldrá. Vale. Voy a mirar por aquí, a ver, ¿qué puede haber? Pues... Mi gozo en un pozo, no hay absolutamente nada. Bueno, pues nada, si no hay nada... Lo que no sé es ir a pie con el caballo. Venga. Elis ha bajado, pero bueno, yo voy a ir con el caballo, o sea caso. El caballo me parece que hasta aquí ha llegado su utilidad. Allí hay una puerta. Vamos a echarle un vistazo. Puerta que está no cerrada. Ahí no podemos hacer nada. Nada, por aquí tampoco. Y nada. Quizá puedo acercar un poquito más el contenedor. A ver. ¿Me deja? Sí. Y acercarlo contra el camión. Subirme al contenedor, subirme al camión. Más fácil de alcanzar la... Uy, qué leche. Le he metido el caballo ahí con el contenedor. Venga, ahí va. Sube. Sube. Vale. Vale. Mira, tienen aquí puestos paneles solares para... Claro, para producir energía solar. Bueno, pues por aquí parece que es... Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Veamos que hay. Vale. Oye, muy rápido va esta, ¿eh? Relájate, ¿eh? Que hay que mirar bien. No dejarme nada por aquí. Pues sí, esto tiene pinta de ser una especie de laboratorio. A ver. Por aquí nada. Hola. ¿Dónde están? Que esto está abandonado. Aquí no hay nadie. Joder. Mira, una taquilla. 25 restos. Muy buena ya. Sí, señor. Mira, banco de trabajo. Pues toca mejorar este. A ver. El lanzallamas es que no le voy a hacer en un puñetero caso. A ver. La pistola. Velocidad de recarga. Capacidad del cargador. Vale. No pudo mejorar nada. Me falta... Qué lástima. Velocidad de recarga del fusil. No quiero tampoco. Fua. Lanzallamas. Velocidad de recarga. Venga. Total, son 20. Venga, y este. Vale. Suficiente. Necesito las herramientas de mejora, eh. Del siguiente nivel, eh. A ver. Aquí no hay nadie, macho. Vale. Nada por ahí. Mira. Cajón que se puede abrir. Cajón con 5 puntitos de habilidad. ¿Cómo vamos con los puntitos de habilidad? Tengo 5. La verdad, si yo había gastado los que tenía. Pues yo creo que la siguiente va a ser... La salud. Que ya toca mejorarla. Voy a ahorrar hasta 100. Y la siguiente será la salud. Bien. Vale. ¿Qué podemos hacer? Mira. Coctel Modocoff. Meto 1. Perfecto. Pedazo de machete. Que ya vamos con alambre de pino y todo, eh. Vale. Ahí no hay nada. Eli debe estar ahí dentro. Vamos para allá. Ah, mira. Eli está ahí. Vale. Abre ahí. Ligera. Restos. Explosivos. Espera. Pues me parece que no. Me parece a mí que aquí no hay nadie, eh. Bueno, por lo menos no hay restos de espora ni nada. O sea que... A ver. ¿Dónde ha ido esta chica? Por allí. Bueno, pero espera un segundo. Mira por aquí, a ver. Vale, nada. No dudo que este fuera el laboratorio de los luciérnagas, pero de luego ahora mismo por aquí no queda nadie, eh. A ver, mira. Restos 10. Muy bien. Sala de... Sala de lectura. Habitación 104. A ver qué encontramos. Mira, mira, mira. Es dos. Todo lo que ya andaba buscando. Realmente es de nivel 4. Genial. Vale, y otra mejora también para... Para los cócteles molotov. Cócteles molotov mejorados. El grado de explosión es dos veces más amplio. Eso está muy bien, eh. Bien. Uf. Menudo arsenal que hemos encontrado, eh. Gastando una simple daga. Mira, 50 puntos de restos del tirón, eh. Eso está muy bien. Vale. ¿Dónde tenía yo el banco de trabajo? ¿Dónde estaba el banco de trabajo? Que no me acuerdo. El banco de trabajo... A ver... ¿Era en esta habitación? No. Era en esta. Allí. Creo que era en esta de aquí. Pues no. Esta no es. Eso. Sí, aquí. Vale. Este es un buen sitio. Vale. Ya lo ves que es un buen sitio. Venga. La escopeta, hermano. ¿Dónde está? Esta. Capacidad del cargador. Qué ganas tengo. Cadencia de fuego. Capacidad del cargador. Todo lo que pueda. Vale. Me faltan puntos. Pues ahorrar puntos. Esto aguantará. Venga. Por aquí. Ahora por esta de aquí. Por aquí. Vale. Pues no hay ni un solo de luciérnaga por aquí. Él ir buscando cosas. A ver. Mira. ¿Qué es esto? ¿Una nota? Nada útil. Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. ¿Se ha ruido? Pues no todos. No te alejes. Ese ruido no me gusta ni un pelo, ¿eh? Cuidado que pueden ser infectados. ¿Dónde vas, Eli? ¿A meterte ahí en la boca al lobo? En fin. Vamos a mirar por aquí. A ver. Nada por ahí. Nada. Venga. Vamos a apagar la luz. Y vamos a ir despacio. Vale. Eli está ahí. Pues aquí no hay nadie, ¿eh? Ah, esta puerta. No había venido todavía. Vamos a mirar más a fondo por aquí. No, no hay nada. Se ve claramente, ¿eh? Portar del ascensor tampoco. Esta chica va muy rápido, ¿eh? Y a su bola un poco. No me gusta ni un pelo eso. A ver. A ver. No hay nadie. Entonces ese ruido de antes me llevo a un ladrillo. A ver, despacio. Mira, botella. Prefiero una botella. Vale. ¿De dónde ha venido ese ruido, entonces? Ese ruido ha debido venir. A ver. Por aquí. Mira. Cajón que se abre. Restos. Bueno, no hay enemigos. Tranquilo. Tranquilo. ¿Y ese ruido qué ha sido? Los chasqueadores no se esconden. Estos son bandidos seguro. Espacio. Están escondidos. Me van a... Quieren intentar sorprender. Vale. Tenemos que hacer ruido para hacerle salir, ¿eh? A ver. ¿Dónde estáis? Condenaos. Vale. Vamos a retroceder por aquí. Espacio. Fuera de luz. Me deslumbra. Eso es. Mira. ¿Qué es esto? Rayos X. Rayos X. Rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente. ¿Qué? A ver. A ver. Nada por ahí. Pues no sé exactamente qué busco. A ver. Está todo tranquilo. Mira. Esta puerta. Es un mono, tío. Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, ¿eh? Encontraremos algo. Venga. Mira. Aquí hay algo que brilla. ¿Esto qué es? ¿Una grabación? Reproducir. Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar. Bien. La gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad. Los monos estaban infectados y han transmitido la enfermedad. ¿Qué pasa, Elin? No, no hay nada por ahí. Vale. Tiene que haber algo más por aquí. Algo se nos pasa. A ver ese pasillo. Allí hay algo. ¿Eso qué es? Nada, no hay nada. Mira, un cajón. Bien. Suministros. ¿Qué hay ahí restos? Cinco. Me lo llevo. Un ordenador. Pues... A ver. Esa puerta de... Mira. Si buscas a las luciérnagas, se han marchado. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que padecían. Esta puta cosa fue una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital, en Medi, en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Vale, genial. Pues bandidos. Sabemos a dónde ir. Larguémonos de aquí. Genial. A ver. No está cerca, por lo menos. Despacio, ¿ven? Sin hacer ruidos. Vamos a recargar la escopeta. ¿Quién decías que iba a morir? Vale. Hay más ahí, escondidos, seguro. Vale, joder. Si es que son peores estos que los infectados, tío. Vale. Llega alguien, ¿verdad? Vale, ¿puedo dar un rodeo? No. Y aquí no hay ninguno, ¿no? No hay ninguno escondido. Despacio. Está foco fuera. Claro, al estar escondido no me los detecta. Cuidado. Vale. A ver. Bueno, hora de usar el arco. ¿Qué te parece ese flechazo? Cuidado, que puede venir uno por ahí, ¿eh? De hecho, mira. Están intentando venir. Venga. Lo que pasa es que me ha quedado por la cabeza. ¿Qué más está disparando? ¿Tú? Vale. Vamos a arreglar un rato. Vamos a tirarles. Si le tenías que haber pegado. Venga, y... Vamos, fuera. Eso es de él y no me bloques Bueno Toma Estoy sacando buen rendimiento Al machete, eh Bien Y más Bueno, a ver No te vuelvas a poner en medio, macho Por aquí he visto cajones, eh Mira Genial ¿Me lo dices o me lo cuentas? Vale, despacio, eh Vale, hay dos Vamos a reírnos No me ha visto Métete atrás, eso es No me ha visto Salta por aquí Ahora sí Quieto Cruza Bien Vale Ya os tengo localizados Verás que ladrillazo Genial, no he hecho nada A ver, él estás en medio todo el rato, macho Quítate, hace el favor Fuera Vale Toma Ha caído, ¿no? Sí Siempre en medio Lo peor es que Lo peor es que Se pone en medio y te bloquea No te deja avanzar como Dios manda Vale 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Pobre, machete Le estoy sacando buen rendimiento Quieto Le estoy sacando buen rendimiento Machete Madre mía Aquí puede haber alguno más Vale Abre ahí Nada Le estoy sacando buen rendimiento A las armas No hay más, ¿eh? Yo creo que no hay más, ¿no? A ver Eh, espera un momento Hay aquí un cajón Que no había visto Bien No, prefiero la botella Hace más ruido Vamos a tirar Una botella ahí Que haga mucho ruido A ver A ver si viene aquí Vale Pues Yo creo que no hay más Pues sí Parece que no hay más Vámonos Cuidado, ¿eh? No, no hay más Vale Por aquí han pasado Vamos para abajo Atentos Uff Sí que vienen por ahí, ¿eh? Espérate, espérate Tengo Tengo munición de sobra Eso Revolver ¿Qué hace, Selic? ¿Qué hace esta mujer? A ver ¿Qué haces ahí Metiéndote en todos los follones Colega Queda uno, ¿eh? Que lo sé Que no sé dónde está Condenado ¿Dónde estás? Tengo muy poca vida, ¿eh? Cuidado Si me disparo me pueden tumbar Vamos a echarnos un botiquín En un momento Como se nota, ¿eh? La velocidad de curación, ¿eh? Mejorada A ver Tengo una botella Sí Vamos a hacer ruido Ahí ¿Dónde estás? Que sé que estás escondido Condenado ¿Dónde estás? Eran tres Mirale Se ha quedado ahí No me ve, ¿no? Pues flechazo Uy, va Le he dado La pierna Le llevo esta flecha Y esta puerta se puede abrir Oye Aparta, aparta Eli, donde estás Podrías echar un cable, ¿eh? Oh, mierda Oh, tío ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? Venga Adiós Vale Espero que no se agrave la ayuda Venga Una Dos Y tres Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta hasta el caballo Vamos Permanece consciente Que si no Permanece consciente ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale Dios Venga Vamos Os veo Mierda Vale Vale Quédate aquí Voy a planquear a ese capullo Eli Esos a los que mataste eran amigos míos Sal de una vez ¿Quieres hacerlo por las malas? Bien Aguanta, aguanta, Joel Aguanta Aguanta Tenemos que sacarte de aquí Estoy bien No estás bien, Joel Venga, vamos 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 Hasta el caballo Estamos al punto de alcanzar el caballo Vamos Solo un poco más Solo un poco más Joel Por detrás Cuidado 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 Eli No te tienes que joder Cuidado Mierda 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 Joel Venga Levántate Vamos Que estamos al borde ya Judo por Dios Que en cuanto te saque de aquí Vas a cantar para mí Ya te gustaría ¿Cómo me está vibrando el mando? No lo podéis imaginar, eh Espera Yo me ocupo de la puerta Tómate tu tiempo Vamos Mierda Vamos Tú Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Vamos Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? Mierda Joel Despierta 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 Tienes que decirme ¿Qué hacer? Vamos Tienes que despertarte ¿Joel? Tienes que despertarte 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 Bueno, no será mucho. Bueno, pues ha llegado el manto, el manto invernal, con la llegada de una nueva estación al juego. Estamos en invierno y estamos con Eli. ¿Qué habrá pasado con Joel? Pues no sé. En tal caso, ahora lo que tenemos que hacer es cazar el ciervo, ¿vale? The Last of Us es un juego de supervivencia y, como tal, tenemos que cazar. Vale. Me está haciendo la puga, ¿eh? Por lo que veo el ciervo. Si me acerco, huye. Voy a ir para mi lado, ¿no? ¿Puedes subir por ahí, Eli? No. A ver. Eli también tiene modo escucha. Qué bien. Por aquí. A ver, ¿de dónde está nuestro amigo el ciervo? Allí. O va. Hay que ser más silenciosos y sigilosos. ¿Dónde está nuestro amigo el ciervo? ¿No has ido? No detecto nada. Vale. Es que no sé para qué zonas ha ido, ¿eh? Esto es muy grande. ¿Se habrá ido por ahí abajo? Vamos a ver. ¿Posible que se haya ido por aquí? ¿O no? No, no, no. No es posible. No creo que el ciervo haya bajado por ahí. ¿Dónde demonios te habrá sido? A ver, ¿alguna pista? Por ahí. A ver. No, no detecto nada. Aquí no hay nada. Tengo que subir por aquí. Mira. No sé si desde aquí vamos a acercarnos sigilosamente, que no se asuste. Tengo que tener un buen disparo, ¿eh? Mira, desde aquí tengo buen disparo. ¿Qué tal? ¡Ay! Vale. Tú vas por allí, ¿no? Pues yo voy a intentar trabarte por este lado. Por lo menos a ver para dónde te diriges. He ido o está. O sea, que muy lejos aún habrá ido. Mírale. No voy a llegar tan lejos. Vamos a acercarnos y voy a subirme a ese montón de piedras de ahí. Eso es. Despacio. Venga. Sube. Bien. Subimos otro poco. Bien. Bien. Desde aquí tengo un disparo. Claro. No puedo fallar, ¿eh? Esta vez no puedo fallar. Vale. Dos disparos lleva. Vale. Ha tirado para allá. Venga. Vamos. Por aquí. Mira. Ha dejado un rastro, vale. O sea, que es fácil seguir ahora. Una vez herido ya es fácil siguiendo el rastro. rastro de sangre. Vale. Bien. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí ha ido. ¿Cómo sigues vivo? Dos flechazos lo hemos metido ya, ¿eh? Al cielo. Pues parece que ha ido por aquí. Vale. Se trata de seguir el rastro de sangre. Ha ido hasta ahí. Mira, por aquí. Rastro de sangre. A ver. ¿Qué es este lugar? Anda, mira. Vale. Por aquí. Vaya. Genial. No pasa nada. A ver. Esto no da mal rollo para nada. Vaya. ¿Quién es? Salid. Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno. Podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. ¿Podrías venir con nosotros? No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito. El venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. ¿Vamos? Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si... me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil... confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Ya tienes la pistola. Espero que sepas usarla. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entren. Esperemos que no lo encuentre. Bueno, bueno, bueno. Cubre las ventanas. Vale. Cubre las ventanas... Mira, aquí tenemos algo. Botiquín. Genial. Vale, genial. Fuera. A ver. ¿Qué tal si dejáis de moveros? Fuera. ¡Oh, no! Le ha volado la pierna ese. Recarga Eli. Munición, munición, munición. Cuchillo. Si es que es lo mejor. Toma. Cuchillo. Bien. Vale. Increíble. Ah, mira. Tengo flechas también. Lo decías en serio. Tienes mejor puntería con eso que yo. Pues ya ves. Empuja a este Eli. Jejeje. Échame una mano. Empuja a este Eli. Bien. Estamos en un lío. Vamos, vamos. Ahí va. Fuera. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, genial. Cuidado. Vale. ¿Puedes con ella? Toma. Vale. Eso es. Hay que ahorrar munición. Recarga. ¿Dónde? de haberte seguido. Os habrán seguido a ti y a tu amigo. Ahora estamos los dos en esto. ¡Buenos! y si le paro Toma, para Tirao Me esta sartando Recarga, recarga No, no los hay Dejarme balas por lo menos Todavía vienen mas Por donde? Abre, abre Sigo, te sigo Oye por cierto, estoy muy muy herido Fuera, atrás Mira Genial, atención para la pista Vale ¿Sabes a donde vas? Vaya, genial Despejado Venga Te sigo Vale A ver, antes de ir por ahí, voy a mirar por aquí por si hubiera algo para coger Vale Pues no, parece que está todo tranquilo Bueno amigos, parece que tenemos una pausa para despedir el capítulo Así que lo vamos a dejar aquí en este punto, en esta extraña instalación Y nada más, como siempre digo, agradeceros que hayáis estado aquí por echar unos minutillos Seguimos el próximo día con otro capítulo de las sofas remasterizado que sinceramente nos tienen muy muy atrapados Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos mucho No 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 No